Un individuo que presuntamente trataba de ingresar a un domicilio a robar fue detenido por elementos de la policía de Monterrey en el cruce de Nardo y Doctor Cos de la colonia Victoria cerca de las 10 horas. De acuerdo al reporte de los vecinos, el sujeto identificado como Víctor Manuel V, de 28 años de edad, había entrado en varios domicilios de la zona para robar artículos de valor y electrónicos. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey.